La fiesta, huevón. Él quería llamar a los del otro salón. ¡Ay, pero faltan esos! Como invitando a todo el mundo, huevón. Camilo. ¿Está en vuelo? Pasito. Pasito. Sí, no, eso es lo que está haciendo en este momento. Cuidado, Camilo, cuidado no te caes. Eh, espérate. Te vas a bajar, Camilo, te vas a bajar. ¿No?